Bueno, estamos con Flavia Castro, docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la carrera de Psicología en Marcos Juárez. Bueno, Flavia, muy diferente, ¿no?, la experiencia de la Universidad en Rosario con esta extensión universitaria de Marcos Juárez en cuanto al trato con los alumnos. Claro, sí, la verdad que sí, son comisiones más pequeñas, de alumnos más pequeños, a diferencia de lo que pasa en Rosario. Así que, bueno, el trato con los alumnos es diferente. Ellos, bueno, se muestran muy interesados, digamos, en los temas de la psicología. Así que, bueno, es una buena experiencia también para nosotros como docentes y, bueno, obviamente para ellos alumnos y estudiantes de esta carrera, ¿no? Claro, por ahí al haber tantos alumnos a veces se pierde el seguimiento personalizado del docente con el alumno por una cuestión lógica, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Al ser pocos alumnos, digamos, uno puede tener más contacto y trabajar, digamos, más con el alumno. ¿Cómo los ves a los chicos acá familiarizados ya con la carrera, con, digamos, buenas perspectivas? Sí, yo creo que sí, digamos. Si bien es el primer año que se da esta carrera acá en Marcos Juárez, me parece que, bueno, las posibilidades, digamos, y las perspectivas para el futuro de ellos son muy promisorias, digamos, ¿no? Es una alternativa que tienen abierta y, bueno, siempre eso es bueno, digamos. ¿La universidad está conforme también con el resultado hasta ahora? Sí, 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 sí. Hasta ahora sí. Somos, bueno, todos los docentes que venimos por diferentes materias. Acá a Marcos Juárez somos todos docentes de la UNR. Así que creo que la experiencia es muy buena. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Bueno, gracias.